Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo vídeo de Let's Play de Alan Wake. Seguimos en el episodio 2 que se llama Poseídos. Y os voy a poner un poco al día. Recordáis que en el anterior episodio nos encontramos con el secuestrador de Alice. Que nos atajeaba para que le entregamos el libro. Un libro con el manuscrito, que por supuesto nosotros no tenemos. Consiguió escapar de nosotros y tuvimos que atravesar todo el bosque. Llegamos a esta especie de granja o molino. Hemos subido hasta aquí arriba, por diferentes plantas. Y ahora tenemos que volver a atravesar otra parte del bosque. O sea que vamos allá. Hostia, empezamos guay, ¿eh? Vale. Diréis, coño Richard, es un artista. Claro, y es que ya aprendí, después de 25 capítulos, que hay que, para darles bien de verdad, hay que esperar a que entren como una especie de... Cuando les das mucho con la luz que cambian, ¿no? Entonces es cuando tienes que darles. Hostia, mira. Coger página de manuscrito. Me voy a cantar aquí de folla. Las sombras se agitaban y el viento se levantaba a mi paso por el bosque. Sentía que la presencia oscura me observaba. Después, la luz de la luna fue tapada por las sombras que corrían por el suelo con violencia, moviéndose con agilidad. La oscuridad se cernió sobre los árboles y volvió a disiparse, dejando ver a los poseídos. No había llegado allí por medios naturales. Bueno. A ver, no hay nada de munición, ¿no? Vale, genial. Voy a coger... La pistola. No sé por qué la pistola, sé que tienes mucha menos potencia, pero me da buen rollito, tío. Me da buen rollito, debe ser porque tiene mogollón de balas. Bueno, a ver. Por aquí. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí hay algo. No. Tampoco. Vale. Ah, bueno, hay que dar por aquí. ¡Buf! Murciélagos, tío. Bueno, mirad. Estoy jugando, son exactamente las 12 menos suerte de la noche, con la luz apagada y los cascos. Si alguna vez, por favor, probáis este juego, que sea así. Hacedme caso, probarlo así, porque la verdad es que no hay color. ¿Ey, esto? ¿Este palo ahí? No, 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 no. Hostia, no, no. ¿Dónde va, Richard? Bueno, voy a mirar por aquí, a ver si encuentro alguna otra hoja o algo. No. Me da mal rollito estos... Estos troncos, tío. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Veca, tío! ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Corres, corre, corre, corre! ¡Buah! ¡Bueno, tío! ¡Hostia, colega! ¡Qué hijo de la gran puta, chaval! Uf, vaya sustos que me dan, chaval, estos energúmenos, tío. Vaya cabrones, tío. ¡Es un trabajo, pero más peligroso! ¡Meca, tío! ¡Qué dices, loco! ¡Vaya! ¡Vamos, recarga, tío! ¡Hostia, pedrín! ¡Hostia, pedrín! ¡Qué malo pasé! ¡Venga, venga, pa'lante! ¡Me da más mal rollito! ¡Algo va a pasar, tío! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, luz, luz! Voy a mirar ahora aquí. Ya hay que llegar al punto de control ahí. Voy a mirar por aquí. Que no sé, tengo miedo de a ver dejarme algo por ahí detrás. Voy a echarle un vistazo, a ver. No, no, supongo que no habrá nada. No, no, qué va. Esas piedras, ¿cómo brillan, tío? No, así no se vería a distancia, tío. Venga, venga. Chicos, perdón por... Por mi... Por mi necesidad aventurera de... Mi bien aventurera de buscar por ahí cosas. El Ender Scrolls y demás que me hizo mucho daño. ¿Estamos locos? Vaya grande, tío. ¿Estamos locos? Bueno, no hay nada de munición ni nada. Kate Brown. Claro, tío. Positivismo. Voy a coger la pipa. Voy a reservar la... Voy a reservar la munición de la escopeta. Porque a las caravanas no puedo subir, ¿no? No. Ahí sería mucha movida. Tenía que hacerme con el coche del taller. Así podría volver más rápido hasta Barry. Y los faros eran toda una... Busca... Las llaves en el taller. Algo va a pasar, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Tú lo sabes, yo lo sé. Tenía que encontrar la llave del taller. Ya voy, loco. ¡Ey! Una historia no es una máquina que hace lo que le pides. Es una bestia con vida propia. Puedes crearla y darle forma. Pero conforme crece, empieza a tener sus propios deseos. Cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos que se extienda por toda la trama. Los personajes deben ser sinceros consigo mismos. Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama. Un solo error y la magia desaparece. La historia muere. Vaya ida, chaval. Vaya... Ida, tío. Puta madre que te... Coger página de manuscrito. Mira, no lo había visto, tío. Nightnail le dispara a Wake. La orden del agente del FBI hizo que me detuviera en el acto. Pensé en rendirme. Ya no había esperanza. Podía dejarlo. Que otro se encargase. Pero no estaba bien. Llámalo instinto. Su postura. La forma de sostener el arma. No era un amigo. Con los disparos silbando en mis oídos me colé por el agujero de la verja y volví a adentrarme en la oscuridad. O sea que va a aparecer una... Va a aparecer un... Ya lo sé. Llamadme loco, ¿vale? Pero puedo ver algo interesante aquí. Como por ejemplo este. ¡Ay, la puta! ¡Ay, ay, 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 ay! Buah, me piro aquí, pero ya. ¡Uy! Tengo los pelos como escarpias, tío. Vaya mal rollo, chaval. A ver. Hay aquí algo, por si acaso. A lo mejor hay nada. Vaya paranoia que tengo con las páginas, ¿eh? Venga, hombre, cabrones. ¿Por dónde tengo que ir? A ver. ¡Buah! ¡Ay, Dios! El conducir no es lo mío, ¿eh? Pues mira que se ha quedado el coche y el carne en la primera, ¿eh? Hostia, es que se lleva muy duro, ¿eh? ¡Buah! Así se lleva duro, chaval. Es que no gira. Y aquí cargo, ¿no? Vale. Aquí ya. Así ya tengo guardado, por si acaso. Me estrello. ¡Oh, oh, oh! ¡Buah! ¡Se queda trabadísimo, eh! No puedo pasar, ¿no? No. ¿Y qué hay aquí? El lanza bengala será probablemente la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros. Bueno, pero por si acaso, tío, vamos a llevar la pipa. Que luego gastamos la munición conociéndome. Gasto la munición en cero coma. Me cago en la... ¡Vamos! 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 Buah, 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 buah Buah Uff Voy a recargar, tío El problema es que no tengo una puta pila Vamos, Barry, espérame Era el secuestrador Hijo de puta, ¿dónde está mi mujer? Basta de juegos, güey Entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa Así de simple No, escuche Escúchame, necesito tiempo para terminarlo Aún tengo que escribir el final Necesito una semana ¿Aún no está? Necesito una semana Dos días La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca Es fácil de encontrar Hasta para alguien de la ciudad En el edificio principal A mediodía Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer Si no, en fin ¿Lo capta? Sí, sí, lo capto Vamos, 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 vamos Alan, corre Barry había dicho algo de unos pájaros Buah, mira que cotén de pájaros La oscuridad controla... No sé, tío Buah, salva Barry de los pájaros ¿Y cómo, tío? Me alegro tanto de verte Un par logró entrar antes de que bloqueara la chimenea No es normal Estos pájaros son muy raros ¿Qué tengo que hacer, tío? Coge pilas, tío Venga, vení, vení Hijos de puta Vení, vení Eso intento, tío Buah, que tengo Vamos ¿Cuántos quedan? Joder, pero no se mueren, tío Ey, ey, ey No se mueren, tío Vale, ahí se cayeron unos cuantos No sé cómo se matan Joder No me matan, eh Ah, vale Vale, tío Me cago Gasté todas las bichas, tío Vaya pasada, tío Qué Barry O sea, que gasté Todo lo que tenía Pa' nada, ¿no? Vale, perfecto Me encanta Barry que está en el otro lado Ya eras Aquí hay una flecha de estas, tío Ey, Al Lo siento por pensar que estabas teniendo un brote psicótico, tío Envié a Barry al pueblo para que averiguase si había un hombre que se ajustase a la descripción del secuestrador Iba a revisar el archivo del periódico local Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida El hombre quería un manuscrito Tenía que escribir si quería recuperar a Alice Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana Una herramienta que emplear para escribir ficción Ahora se había vuelto real y no podía expresarlo con palabras ¿A qué se dedica Barry? A ver Aquí, Barry Wheeler Soy Rose ¿Rose? He encontrado las páginas del señor Wade Oh, oye, es usted tan dulce y tan buena ¿Podrían venir a buscarlas? Vivo en el camping para caravanas a las afueras del pueblo No me parece a mí, Rose, por esa voz Adiós No me parece a mí, Rose Que tenga un buen día Espero que vuelva pronto Bienvenido a Lowe Buena chica ¿Quién es esa mujer mayor? ¿Quién es esa mujer mayor, tío? Es que quiero enterarme yo Ya la que imagina es al cotarro Pero no tengo ni idea de quién es, tío Ni idea Bueno, chicos Como veis, fin del episodio segundo Un episodio durillo Donde lo he pasado mal La verdad es que lo paso bastante mal Con el tema de... De las peleas Con el tema de la lucha contra los oscuros Me cuesta, me cuesta La munición siempre escasea El tema de las pilas Pero bueno, el juego es así El juego... Hay veces que ganas Y otras veces te gana Como me ha pasado a mí en este episodio Y bueno Está súper entretenido Ya veis El secuestro de Alice Esa mujer Alan que tiene que volver a escribir Y tiene un bloqueo mental total Barry con sus paranoias Y ahora ya veis que se mete Rose ahí Vamos a ir a ver a Rose Que en realidad no es Rose Pero bueno Veremos qué pasa En el episodio 3 Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente juego Saludos Bab Anteriormente en Alan Wake